¡Hola chicos! Bienvenidos a la clase de menores, la lección número 1 titulada No Podemos Dormirnos. Nuestro versículo para memorizar, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6.2. Nuestro mensaje, el amor de Jesús, nos induce a apoyarnos en momentos de necesidad. Imaginas que haces un largo viaje por carretera y quieres mantenerte despierto para que el conductor no se duerma. Conversan por largo rato, escuchan música, pero finalmente sientes que los párpados se te cierran. Tus pensamientos se tornan lentos y comienzas a cabecear. Ya no puedes mantenerte despierto. Tu espíritu está dispuesto, pero tu cuerpo es débil. Los discípulos de Jesús tenían ese mismo problema, cuando Jesús lo necesitaba más que nunca. Escuchemos la historia. Los doce amigos de Jesús caminaban en silencio, escuchando atentamente cada una de las palabras del Maestro. Hoy todos me van a abandonar. A los discípulos les sorprendieron mucho las palabras de Jesús. Hacía más de tres años que eran amigos. Habían compartido con el Maestro experiencias maravillosas, que habían cambiado sus vidas. Estaban seguros de que nunca abandonarían a Jesús, porque escrito está, Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Aunque todos te abandonen, protestó Pedro, yo jamás lo haré. Jesús miró a Pedro con tristeza y añadió, La verdad es, dijo serenamente, que esta misma noche, antes del que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le respondió nuevamente, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Jesús se dirigía hacia uno de sus lugares favoritos, el huerto de los Olivos, llamado Gexemanía. En la entrada del huerto, Jesús se detuvo. Siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar, dijo mientras les hacía señas a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañaran. Cuando los tres amigos miraron a Jesús, su rostro estaba lleno de angustia. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, y se echó al suelo, y comenzó a orar. Para Jesús fue como si el tiempo se detuviera de repente. Por fin se acercaba el acontecimiento que cambiaría el futuro de la humanidad. Por causa del pecado de Adán y Eva, todo el mundo se vio sometido al dominio de Satanás. Pero por una gran misericordia, Dios trazó el plan de salvación, incluso antes de crear al ser humano. Jesús, el Hijo de Dios, aceptó venir a este planeta como uno más de nosotros, para salvarnos si alguna vez caíamos en el pecado. Y esa fue la razón por la que Jesús vino a este mundo. Jesús sabía que para cumplir con los requisitos de la ley de Dios, debía entregar su propia vida, porque, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón si no hay derramamiento de sangre. Hebreos 9.22 Por eso, Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Hebreos 9.28 Como Jesús no podía sentir la presencia de la gloria divina, sintió una inmensa angustia. Por eso dijo con gran tristeza, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26.39 En aquel momento de angustia, Jesús deseaba escuchar palabras de consuelo y ánimo por parte de sus amigos. Pedro, Santiago y Juan se habían quedado dormidos. Aquella indiferencia por parte de sus amigos llenó a Jesús de tristeza. ¿Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Pedro, Santiago y Juan se despertaron brevemente de su letardo. Jesús regresó al lugar de oración para hablar con su padre. ¿El destino del mundo dependía de él? ¿Bebería Jesús la amarga copa de sufrimiento y humillación? ¿Entregaría su vida el que era inocente a favor de la humanidad culpable? Entonces Jesús analizó los efectos del pecado sobre el ser humano. Se dio cuenta de que sin sacrificio no hay esperanza para nosotros. Nos perderíamos para siempre si él nos abandonara a las consecuencias del pecado. Y continuó hablando con su padre en oración. Después tomó la gran decisión. Entregaría su vida para salvarnos. Oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Jesús continuó rogando a su padre por mucho tiempo. Si solamente hubiera alguien para consolarlo. Como ansiaba encontrar consuelo, regresó junto a sus tres amigos. Y los encontró durmiendo nuevamente. Sus mejores amigos en la tierra no pudieron mantenerse despiertos. Cuando él los necesitaba más que nunca. El padre no abandonó a su hijo en la terrible angustia. Envió a un ángel del cielo para hacer lo que Pedro, Santiago y Juan no pudieron hacer por Jesús. El ángel le aseguró que, gracias a su sacrificio, una multitud de creyentes se salvarían. El profeta Isaías dijo sobre Jesús. Después de tanta aflicción, verá la luz. Y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Jesús estaba listo para entregarse en sacrificio por nosotros. Entregaría su vida para salvarnos a ti y a mí. ¡Qué evidencia tan grande de su amor! La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 7, la naturaleza del hombre. Nacemos con tendencia al mal, pero en Cristo Dios nos reconcilia. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. ¡Chao, chicos!